¡Hola! ¡Vamos a hacer crema de calabacines! Los ingredientes son dos puerros, cuatro calabacines verdes, tres patatas pequeñas, dos quesitos, un chorrito de aceite, una pizca de pimentón y sal al gusto. Los utensilios son una olla y una batidora. En primer lugar, pelamos y troceamos los puerros. En primer lugar, pelamos y cortamos los calabacines. Las patatas tenemos que dejar un poco de piel a los calabacines. Seguidamente, en la olla calentamos el aceite y sofreiremos los puerros. Antes de que se doren, añadimos el pimentón. Ahora, bajamos el fuego y añadimos las patatas y los calabacines y los cubrimos con agua. Ahora, añadimos el agua y dejamos cocer hasta que estén tiernos. Y escurrimos los calabacines. Lo último, pasamos los alimentos por la batidora junto con los quesitos y la sal. Bananas pequeñas. Espérate, no puedo. ¿Y yo? Y ya veis que ya. Muchos deditos. Y ya. Y ya. ¿Qué bueno? ¡Qué bueno! Tenemos que dejar un poco de piel a los calabacines. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!